Me choca que guarden las cosas sin secar. Hola, Miguel. Voy a preparar la cena. ¿Qué se te antoja? Lo que sea, está bien. Ay, déjate consentir. Puedo prepararte lo que quieras con tal de verte feliz y de que veas lo mucho que me importa. Carito, por favor, no empieces con esto. Ay, ya, Miguel, ahora que Luciana se fue, tal vez tú y yo podríamos... Luciana va a regresar a trabajar aquí. Por lo tanto, va a vivir aquí. ¿Qué? Así que no te hagas ilusiones de nuevo, por favor, Carito. ¿Pero es que no te das cuenta que ella no quiere contigo? Carito, tú no sabes lo que dices. No te entiendo. ¿Cómo es posible que puedas estar embobada con el patrón cuando tienes a este hombre enfrente? A ver, a ver, no entiendo de qué estás hablando, pero bájale a tu tono. De que no puedo creer que no te des cuenta de que Miguel se muere por ti. A ver, para empezar, ¿de dónde sacas que a mí me interesa el patrón? Pues entonces no hagas cosas buenas que parecen malas. Ya vas, Carito. ¿Lo ves? Date cuenta cómo te mira, cómo te defiende. Y tú ni caso le haces. Pero vas a ver, el día en que lo pierdas, entonces vas a saber lo que es sentirse, cómo me siento yo. Apúrate, Sonia, que me muero de hambre. Bobby. Sí, señor. Ay, Sonia. A ver, yo te ayudo porque estás muy lenta hoy. Toma, Bobby. Espero que te gustes. Tía, dime. ¿Traes el mismo perfume que mi mamá? Sí, mi amor, pero fue un error. Lo que pasó es que yo entré al cuarto y... Tía, ¿por qué te lo pusiste? Ya le expliqué a tu papá que entré al cuarto, vi el perfume y... Sí, es cierto, huele como mi mamá. ¿Ves, Graciela, lo que provocas? Carito, por favor. ¡Eres un tonto, Miguel! Luciana, no le hagas caso. ¿Sabes qué es lo peor, Miguel? Que sí tienes razón. Tú siempre estás ahí para mí. Me cuidas, me proteges... Ey, ey, ey. Y eso siempre va a pasar. Pero no quiero que te sientas presionada por eso. Ya lo sé. ¿Sigues enojada? Sí, pero conmigo misma. Perdón, Miguel. Luciana. Déjame estar sola, por favor, ¿sí? Miguel, qué bueno que te veo, hermano. No sé cómo le vamos a hacer, pero le tenemos que poner un alto a Juan, porque ya estoy harto de que esté fastidiando a Susan. Bobby. Bobby, estoy segura que tu tía no pensó lo que podía provocar. No hay que exagerar, mi amor. Bobby, perdóname. Yo... Fernando, tú también. Perdóname, perdónenme. Todos yo... Yo no quería que pasara esto, pero últimamente estaba pensando mucho en mi hermana y yo la extraño. Y yo la extraño. Te entendemos. Y nosotros también la extrañamos. Hijos, no tiene nada de malo recordar a su madre. Pero hay que hacerlo de una manera positiva, con amor, como era ella. Esa es la mejor manera de honrarla. Mis niños, yo mejor que nadie sé cuánta falta nos hace su madre. Pero piensen que de alguna manera ella está presente, cuidándolos. Y seguramente está feliz de ver que su tía está aquí con ustedes, acompañándolos. Bueno, es hora de irnos a dormir. David, ¿puedo hablar contigo un momento? Claro, vamos a mi despacho. Sí. Oye, abuela, ¿puedes convencer a mi papá para que pueda invitar a un amigo a la casa? Ay, amor, no creo, ya viste cómo se puso. Ándale. Yo sé que tú puedes. Aparte, tú dijiste que harías lo que fuera porque estuviéramos contentos. Chantajista. Mira, Juan ya ni siquiera trabaja aquí, así que ni te preocupes. Pues sí, pero me choca no poder hacer nada, Miguel. Y si César puede ayudar es porque es doctor. A ver, todos los días me pregunto qué es lo que Dios usa para preferirme a mí. O sea, trabajo en un viñedo, no soy nadie. No seas menso, Tano. Los dos son igual de valiosos y además, pues, por algo Susan está contigo. ¿Te pasa que a veces quisieras aventar todo y largarte para otro lado? Sí. Y más cuando Luciana se pone así de rara. No me puedo sacar de la cabeza que sí le interesa al patrón. ¿De qué hablas? ¿Estás loco? Pues, es que no sé, yo creo que a él sí le gusta Luciana. Cada vez que hablamos de ella, la situación se pone tensa. A ver, a ver, a ver. Si lo que tú dices es cierto, hay que ver qué es lo que siente ella, ¿no? Pues, ella dice que me quiere y le creo, pero yo lo que necesito asegurar es que yo sea el único que está dentro de su corazón. David, yo sé que no te gusta que te cuestionen en tus decisiones de trabajo y perdón que insista, pero necesito que hablemos de Juan. No quiero saber nada de él. Es que esto yo lo hago por ti, mira. Yo no quiero que tú tomes una decisión que luego te pese y te haga sentir mal para siempre. Yo sé que lo que hizo Juan estuvo muy mal y no tiene perdón, pero todos nos equivocábamos alguna vez, ¿no? Lo sé, pero no puedo permitir que cometa otro error como este. David, ¿no crees que está siendo un poco radical? Al fin de cuentas, Juan es tu amigo. Prácticamente crecieron juntos. Yo recuerdo perfectamente lo bien que se llevaban en la universidad. Sí, como se lo dije a Juan, por el bien de nuestra amistad, lo mejor es que él trabaje en otro lado. Ay, David, es que no sabes lo que significa para Juan perder este trabajo. Él es un buen abogado, Graciela. Va a encontrar trabajo rápido, estoy seguro. Es que no es para el trabajo, sino por lo que este viñedo significa para él. Estar el negocio por el que siempre soñó su papá. ¿Lo recuerdas? Pues sí, pero lo que su papá proponía no era para nada una buena opción. Ay, pero era todo para él. Su papá se quedó sin nada, David. A ver, ¿tú quieres hacerle lo mismo a Juan? Desde que llegaste no has abierto la boca y eso sí es preocupante en ti. ¿En qué estás pensando, hija? Pues, en lo que quiero, en lo que siento. Otra vez andamos confundidos. Pues ya ni tanto, mamá. Hablé con David y... Pues... Está clarito que no podemos vernos más que como amigos. Ya entendí que sus hijos están en primer lugar. Bueno, mi amor, eso es lo mejor. Sí, entonces, ¿por qué estaba abrazado a su cuñada? Yo espero que tú no le hayas dicho nada. Ay, pues ganas no me faltaron. Pero justamente en ese momento llegó la bruja esa de Lilian y se pusieron ahí a discutir. Pero la alzada esa de Graciela todo el tiempo ahora se lo pasa con él. Me cae tan mal. A ver, mi hijita, cálmate. Ven. Siéntate, mi amor. A mí me suena que tú estás muy celosa de la señorita Graciela. Pero nada que ver. Es la cuñada del patrón. ¿Cómo crees que va a haber algo entre ellos? De verdad lo lamento mucho, pero no puedo dejarlo en ese puesto después de lo que hizo. ¿Te imaginas si las consecuencias hubieran sido peores? David, es que tú no sabes lo que le harías si lo alejas de aquí. Le vas a quitar sentido a toda su vida. No, estás exagerando, Graciela, ¿no? No. Es que lo que pasa es que tú no sabes, David, pero ¿tú recuerdas cómo murió el papá de Juan? Sí, claro que sí. Se suicidó. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú decidiste no hacer el negocio con él, no solo perdió su dinero, David, sino también su ilusión de vivir. ¿Me estás echando la culpa de su muerte? No, no, David, claro que no. El señor estaba en un momento muy difícil de su vida, pero lo que detonó el suicidio fue eso. ¿No lo crees? ¿Y por qué nunca me lo dijo Juan? Justo porque no quería que te sintieras culpable. Mira, David, yo no quiero decirte más. Solo te pido que lo pienses. David, si algo nos has demostrado a todos es que antes del trabajo está el amor a la familia. Piénsalo. Pues no sé. Y también estoy decepcionado de David, así que ya, mejor cada quien por su lado, ¿no? Bueno, ¿y Miguel? Y Miguel es como regresar a casa, ya sabes. Tranquilidad, cariño. Te sientes bien de estar ahí. Y David... David es como una aventura. Nunca sabes qué va a pasar. Y puede ser bueno o... O puede ser que nunca más quieras intentar algo así. Hijita, de verdad, bueno, por lo que sea, el patrón y tú no tienen nada que hacer juntos. Así que mejor ocúpate de trabajar y ve si con Miguel sí puedes ser feliz. Buenos días, David. Buenos días, Juan. Estos son los contratos, pero aún no termino de archivarlos todos. Si me das un par de días más, los puedo tener listos. No, Juan. Bueno, si quieres, le dejo todo listo a Perla para que te lo entregue. Ella es muy capaz y confió cígamente en ella. Sí, ya hablé con ella y me contó lo que hay entre ustedes. Pero no te llamé por eso. Juan, tú y yo siempre hemos sido amigos, ¿no? Siempre. Aunque eso cambió desde que empecé a trabajar contigo y con la muerte de Elisa. Fue desde la muerte de tu padre que tú cambiaste mucho. Fue algo muy difícil para mí, David. Lo sé y lo entiendo. Una pérdida de alguien tan cercano es algo duro. Pero lo más difícil fue lidiar con todos los problemas que eso desencadenó. Bueno, pero has podido salir adelante, Juan. Te aseguro que lo seguiré haciendo. A mí no me va a pasar como a mi papá. Si él no hubiera hecho bien las cosas, ahora tú y yo seríamos socios, David. No había nada que tu padre hubiera podido hacer para llevarlo a cabo. Simplemente era un muy mal negocio, Juan. Más bien no era el negocio que te convenía a ti. Claro, estamos en un divorcio, pero la casa no es negociable, ¿ok? No, Marc. No, Marc. Te he dado mucho dinero para construir esa casa y no voy a ir en la calle por ti. No me importa lo que tengo que hacer. Nunca te daré la casa, ¿ok? No. Escucha, esto es Carlos Flores y Susan, su hija de su hija. Ella no está alone. Y si te metas con ella, te metas conmigo. ¿No entiendes? ¿No? No, Dano, Marc. Marc, help. Ya, Colgo, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa? Que te está molestando y quiero defenderte. A ver, no. No entiendes nada. Ahora se va a poner como loco. ¿No lo conoces? Pues será a mí tampoco, así que mejor que ni le busque. ¿Sabes qué? Si esa es tu manera de resolver las cosas, mejor déjame a mí sola resolverlas. Juan, lo hemos hablado miles de veces. Simplemente era un muy mal negocio, no era viable. Bueno, pues para tu padre sí lo fue, pero tú tomaste la decisión de no hacerlo cuando él murió. Ni siquiera porque nuestros padres eran amigos, David. Ni así lo consideraste. Claro que lo consideré. Por eso tomé la decisión. Mira, yo sé que en el fondo tú crees que tu padre murió por mi culpa, ¿no es así? Por eso cambiaste tanto conmigo. Igual que tú lo hiciste con la muerte de Lisa, pero con la diferencia de que yo sí estuve a tu lado apoyándote. Así es. Pero quiero decirte que yo jamás tuve la intención de hacerle daño a tu padre. Te creo, David. Sé que eres un buen amigo y que jamás lastimarías así a alguien. Pero es una pena que en esta ocasión las cosas hayan terminado tan mal para nosotros. Mira, Juan, ya lo pensé bien. Y quiero que regreses a trabajar al viñedo. ¿Me estás devolviendo mi trabajo? David, te agradezco tanto que me des una segunda oportunidad. Solo que ahora no vas a hacer las cosas solo. ¿A qué te refieres? Mira, Juan, sé que por mucho tiempo te dejé a cargo todo esto y tuviste que aprender las cosas sobre la marcha. Así que desde ahora todos los referentes a proveedores y pedidos van a ser supervisados por Miguel y Susa. David, eso no es necesario. Es importante que ellos te apoyen y te asesoren. Está bien. Si crees que es lo mejor, así lo hacemos. Gracias. Juan, no solamente quiero que recuperemos nuestra relación de trabajo, también quiero que recuperemos nuestra amistad. Susana, entiéndeme, por favor. Es que no puedo verte sufrir y quedarme con los brazos. A ver, lo único que tienes que hacer es pensar antes de actuar por impulso. Ahora resulta que no pienso. Ah, sí. Sí, ¿sabes qué? No puedes ser así de inmaduro. ¿Tú ex te molesta y te descritas conmigo? Yo soy el inmaduro, Susana. ¿Sabes qué? Ya luego hablamos. ¿Me quería ver, patrón? Sí, Miguel. Solo para avisarte que le acabo de regresar el trabajo a Juan. ¿Qué? ¿No puede ser después de lo que hizo? Digamos que entendí que exageré un poco con mi decisión. Perdóneme, patrón, pero yo no estoy de acuerdo. Lo sé y por eso te quería ver. Pero ahora las cosas van a ser diferentes. En cuanto se recupere Susana, ella y tú van a supervisar todos los pedidos que haga Juan. Quiero que lo asesoren para que no cometa otro error como el que pasó. Está bien, patrón. Y le aseguro que me voy a traer al licenciado bien checadito. Ya se tardaron mucho. ¿Crees que David le regrese el trabajo? Ay, bueno. Si hiciste bien las cosas, no tendrías por qué preocuparte, Grace. Odio que me hagas esto, mamá. Toda la vida me has hecho sentir que nunca hago nada bien. Bueno, perdón, yo nada más digo. Ay, yo te digo que David es muy difícil de engañar. No sé, si notó algo raro en lo que le dije, seguramente va a resultar peor. No, es el imbécil de Juan la Riega. Pues más le vale a los dos que todo salga bien porque yo no pienso perder lo poco que tengo por estupideces que causen ustedes, ¿verdad? Ah, sí, pues si tantas dudas tenías de mí, hubiese sido tú hablar con David. Hija, yo lo único que quiero es facilitarte las cosas y tú con ese carácter tan impulsivo no puedes ver más allá de tus narices. Tú eres la que tiene que estar cerca de David. Sí, es lo que más quisiera. Pues a veces no parece, mi amor. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?